Recién hablamos con Ignacio Nacho Torres, tan querido, hace tantos años que caminamos con él y con tanta gente en la provincia de Chubut, mañana un desafío enorme, enorme, pero una muy buena perspectiva después de tantos años de sufrimiento. Y bueno, hay que hablar de quien vamos a presentar, Lalo Creus, actual legislador en La Matanza por la oposición y uno de los precandidatos a la intendencia de La Matanza, que en las últimas horas, como siempre, vio mucho que hablar, porque parece que hubo rube de barrera, pero lo más importante es cómo está La Matanza. Lalo la ha recorrido, como dijo tantas veces, esta vez hasta el último rinconcito, no se ha quedado en la parte del sur, en Ramos, en el ciudadano, han ido bien, han recorrido todo, es casi una provincia La Matanza, así que Lalo puede hablar muy bien de cómo está la gente de La Matanza. A pocos días, pensando, desde hoy faltan solamente 16 días para las elecciones PASO, que son cruciales tal vez como nunca en la historia. ¿Cómo te va a hablar, Lalo? Buen día. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la oportunidad. Bueno, y de Chubut, a Nacho Torre lo dejo conocer muy bien, que va a pelear mañana a la gobernación de la provincia, a La Matanza, ¿no? Parece que, no sé, no sé cómo andan de caravanas por ahí. No hay más caravanas. Suspendieron su caravana los muchachos de Unión por la Patria porque estaban con mucho nivel de riesgo, de violencia entre ellos. Y por el contrario, nosotros estamos organizando un acto y una caravana muy grande con cuatro columnas distintas para el otro sábado. Así que venimos bien, Nacho. Ellos era una caravana de la supervivencia y la nuestra es una caravana de la motivación, de la alegría, porque encontramos mucho acompañamiento en toda La Matanza, al mismo nivel que se ve el hartazgo. Hay mucho hartazgo de la gente con lo que se ha vivido en el país, pero en La Matanza en particular que tiene como varios niveles más de gravedad, ¿no? Exactamente. O sea, es que esto que vos me decías y que a veces me referiste que todos los referentes nacionales, en La Matanza no lo dicen pituquitos de Recoleta, los que vienen de los partidos nacionales, tanto Horacio como Patricia, El Colo como Néstor, han ido a la... Yo estoy a recorrer una zona muy profunda de La Ferreres. Sí digo alguna cosita, llevarlos a Calderón y que no vuelvan, pero pudieron meterse en La Matanza profunda y no hubo ningún repudio. Y fíjate, el peronismo... Yo recorrí con Benes en el 89 que completa La Matanza y nadie lo repudiaba. Y ahora el peronismo, que supuestamente representa las banderas de Viti y Perón, no puede recorrer La Matanza. ¡Qué paradoja, ¿no? Así es. Y no te olvides, se me viene la lamentable y violenta situación que vivió Berni en La Matanza con los choferes, un gremio peronista, de choferes, de colectivos, que probablemente fueron sus propios votantes en muchos de ellos, están con un nivel... El intendente de La Matanza tiene un nivel de rechazo récord entre los vecinos superior al de todos los intendentes de los 135 municipios de la provincia. Tiene su propia cuenta que pagar con sus votantes y con la población. Ha tenido un nivel de rechazo electoral muy grande. Ha sido el intendente en la elección anterior que más votos perdió de todos los intendentes quineristas de la provincia con respecto al 2019. Entonces, venir a hacer una caravana en ese contexto implica arriesgarse al destrato, al desprecio de los vecinos, pero también otro dato de la realidad implica arriesgarse a enfrentamientos como lo que están teniendo entre sus propias bandas, ¿no? Porque Espinosa en La Matanza tiene dos listas internas más. Una es la de Patricia Cubría, que es la mujer de Pérsico, y la otra es de una mujer que hasta hace poco fue diputada y trabaja con Tolosa Paz y Daniel Scioli, que se llama María Laura Ramírez. Entonces, entre ellos la cosa está muy complicada. Yo veía muy difícil que pudieran compartir la misma actividad, y de hecho se nota que no pudieron. O sea, la caravana de Kicillof y Massa fue... Ahora, vos advertiste, hace años que hablamos con vos, tenemos ese privilegio, y advertías los matanceros que viven ahí pero no votan, los que deciden no ir a votar. Hiciste muchos, muchos, muchos llamados a eso. Cuando faltan 16 días, Lalo, para el 13 de agosto, cuando faltan 16 días tan cruciales, ¿qué notas ahora en la gente de la matanza? Repito, hasta en el último rinconcito, en el más alejado de la General Paz, hasta el más cercano a la capital, cuando se conoció que ahora resulta que dejaban algunos ir a ver a los familiares que estaban sufriendo mucho en la pandemia, cuando en realidad eso era lo normal. Lo normal es que no dejaban ir a la mayoría. Cuando se descubre que de mínima, de mínima, Lalo, de mínima los contribuyentes de la matanza van a tener que poner impuestos para pagar por lo menos 6.000 millones más de dólares para pagar el desastre hicido con la extensión de YPF, cuando conocemos todo lo que conocemos. ¿Cómo está el matancero que sabe que va a tener que poner de su esfuerzo y de su pobreza para bancar estos desastres? Está harto. En eso, el kinerismo creo que ha tenido una política de igualdad, la única política de igualdad fue que nos igualó a todos, a los que están en un asentamiento, a los que están, a los propietarios de un comercio, a una empresa, a los que viven en las zonas más urbanas, todos están igual de hartos, indignados y desesperanzados. O sea, como que no esperan, no esperan mucho, la gente no espera, no tiene muchas expectativas, está frustrada, y en ese contexto el kinerismo rompió los récords, digamos, el kinerismo en la matanza que supo llegar a tener un 85% de votos, a tener el 100% de los concejales, en este momento no supo el 30% de los votos o de la intención de votos que podría haber hasta el momento. Lo que dice Nacho es que, en el contexto de derrumbe, de explosión, de estos apagados, de poder estar oscuros, haciendo tantos daños, la gente que no los vota más, está quedándose en su casa, todavía no se da cuenta de que ya no es gigante, imbatible, que ya no es golear, que tiene que ver barros y que tiene un nivel de desprecio enorme, y por lo tanto en esta idea de esto no van a perder nunca, porque van a ganar aunque sea con fraude, porque con el clientelismo van a ganar siempre, por un montón de explicaciones que justifican que vale más la pena quedarse en la casa que ir a votar en contra. Entonces, hay una posibilidad de que en la paso todavía estemos viendo mucha gente enojada y que nos desprecia de lo que se va a quedar en la casa. Por otro lado, vamos a ver un crecimiento de nuestros votos que va a demostrar que vamos en el camino correcto hacia las elecciones generales, y por otro lado, vamos a ver un rechazo muy grande al votante de Unión por... a los candidatos de Unión por la Paz, ya que en La Matanza significa que ellos pueden terminar con un 40% de votos, y 40% de votos en La Matanza es perder la provincia de Buenos Aires. Lalo, se conocieron números, vos que repito, recorres hace años, además sos legislador y has puesto el cuerpo en un jugador muy bravo, no están detenidos, has cobrado, en fin, digo, se han conocido encuestas que ya indican que en las Paz para la presidencial ya la sumatoria de los sublemas de Juntos estaría por arriba de la sumatoria de los sublemas de U por B. Yo imagino cómo debe estar el tema a nivel de candidatos a Intendencia, porque la cosa está bien nardo, suspender, repito, una caravana, los peronistas, no es poca cosa en La Matanza, ¿eh? Así es, mirá, hoy las encuestas lo están dando a ellos con una crisis notoria, igual que la que uno percibe caminando La Matanza, o sea que lo que uno percibe con la gente se nota en las encuestas, pero vos viste que las encuestas también, en muchos casos no siempre han dado con el desenlace final, porque hay una cantidad de indecisos muy grande, pero lo que sí te puedo decir es que la crisis de ellos es real, que los números que tienen son malísimos, más allá de cuál sea el número final, son malísimos para considerar esto un bastión peronista, infranqueable, y son malísimos para imaginarse que puedan ganar la provincia de Buenos Aires. Si ellos no superan el 50% en La Matanza, pierden la provincia de Buenos Aires. Entonces, están lejísimos, hasta la encuesta que pagan ellos está lejísima del 50%. Y lo otro que te puedo decir es que esos son los porcentajes de votos que suman la lista de Masa y la lista de Grabois, pero los números de Spinosas son muchísimo peores. Y al tener una interna, significa que el 40% de ese 40%, o sea, sobre la pobreza de votos que podría tener el Frente de Todos, o en este Unión por la Patria, un 40% se lo estaría llevando Patricia Cubría. Lo cual lo deja Spinoza desnudo y mostrando que el apoyo real y los votantes propios de él serán alrededor de 150.000 o 180.000 vecinos, que en La Matanza, sobre un millón 150.000 votantes, es poquísimo. ¿Me explico? Lalo, como te pregunto siempre, en estos 16 días, o 14 porque viene la veda el fin de semana del 13, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer los precandidatos en La Matanza para llevar a la gente a votar, para convencerla que en estos 40 años de democracia lo que hay que hacer es decir, votar, manifestarse como buen ciudadano? ¿Y cómo va a ser la recorrida? ¿Dónde estará el acento en el discurso de ustedes? Bueno, en estos días nosotros estamos... No te haces una idea cómo hemos multiplicado las horas, Nacho. Hasta la noche estamos de punta a punta. Yo voy de punta a punta. Ahora, en este momento, estoy llegando a Lomas del Mirador, que es prácticamente Alberti y General Paz. Para nosotros es Ruta 3 y General Paz. Pero al mediodía ya voy a estar en Las Ferreres, que de vuelta es 20 kilómetros más adentro de La Matanza. Y así hasta la tarde-noche que cierro con una reunión en González Catán. Y así todos los días. Yo y los otros candidatos y equipos, nosotros nos centramos en explicarle a la gente dos cosas. Una, que estamos ante una oportunidad histórica real y demostrársela por qué eso que esperó tanto tiempo, porque acá se esperó mucho tiempo la oportunidad de cambiar de intendente. Esta vez es posible. Y la segunda está puesta en demostrar qué vamos a hacer con la seguridad, con la educación y con la salud, que son las tres emergencias más dramáticas que tenemos, casi te diría que a flor de piel, en cualquier lugar de La Matanza. Y en ese aspecto nos va bien. Nos va muy bien porque nosotros tenemos los proyectos y los planes concretos y tenemos las muestras de cómo han gobernado y gobiernan nuestros intendentes en la ciudad de Buenos Aires, en Lanús, en San Miguel, en 3 de Febrero, en Vicente López. Y la gente sabe eso. Por lo tanto, tenemos autoridad para explicar cómo vamos a hacernos cargo de esos dramas. Bueno, extender el Metrogrup, el SAME que La Matanza no tiene, la lucha contra el narcotráfico, los servicios básicos de agua y cloacas, de desagües pluviales, lo que se hace en otros municipios que tienen mucho menos recursos que La Matanza, digamos, mucho menos recursos y lo hacen, se hace. Exactamente y esa es una visión de que es atender la emergencia en salud, por un lado atender, nosotros no podemos seguir siendo el único municipio sin SAME, pero tampoco se puede considerar salud atender las enfermedades, salud es evitar las enfermedades, hay que trabajar en lo que estás diciendo, que la gente tenga cloaca, agua y en La Matanza hay que meter en esa lista al gas. En La Matanza no se puede hacer un proyecto de redes de gas, el intendente lo sabotea, aunque lo paguen los vecinos, porque hay un gran negocio, un negociado con dos empresas que centralizan todo lo que tiene que ver con el gas para envasar en garrafas y la distribución de las garrafas. Claro que es mucho más caro que el famoso este gasoduto que inauguraron que no funciona vendiendo que va a haber gas, sin embargo el gas en garrafas para la gente más humilde es muy caro. Absolutamente, una garrafa hoy y una familia consume y si se calefacciona con esa garrafa consume dos o tres garrafas por mes y es muchísimo. ¿Cuánto cuesta una garrafa de 10 kilos, Lalo, en la matanza? 2.900 pesos, 2.700, 3.000 pesos. En muchos casos es una parte grande de una factura acá en la capital, o sea, es un horror, eso por garrafa. De hecho yo consumo gas a garrafas, yo vivo en González Catán, en calle de tierra, en un barrio que tiene 25 años y son 100 manzanas de calle de tierra. Qué horror, Lalo, es un horror que me contás y muestran el odioducto que no lo pueden inyectar porque no tienen estaciones de bombeo, porque no tienen una terminal para reasificarlo, si pudieran reasificar ese gas o poner los caños para distribuir, la gente la mató y la gente se tendría a garrafa. Yo me digo, ¿cómo le mienten? Como los hospitales de la ciudad son los que atienden muchas emergencias, no tienen hospital pediátrico, casi no tienen emergencia, la matanza, yo no sé cómo no lo ven eso. ¿Cómo no lo ven quién, Nacho? Claro, la gente de la matanza que lo siguió votando, si ven cómo están. ¿Cortabas que no vieron casi que venderlo de la estación de los bomberos que no podían pagar? Ah, claro, que lo ven, lo ven, ya te digo que eso se está expresando en que acá en la matanza a la unión Unión por la Patria lo estarían votando alrededor de no más de 300.000 personas y acá votan un millón 150.000 personas, o sea, la inmensa mayoría ya lo ve, lo sabe, no compra más, incluso de esos 300.000 a Espinosa lo votarían alrededor de 150.000, 170.000, como mucho, sobre un millón 150.000 votantes, Nacho, o dos millones de habitantes. El precio es escandaloso, el problema es que la gente que los dejó de votar, como pasó en Córdoba, se queda en casa, ¿me explico? Entonces hay que lograr que la gente que ya sabe por qué no hay médicos, por qué hay, las calles están ganadas por los delincuentes, por qué la falopa está en todos los rincones de la matanza, ya lo sabe la gente, bueno, que sepa que esto puede cambiar y que por fin tenemos una oportunidad que no la teníamos desde el año 99. También me contaban, entre vecinos Lomas, que los sondeos les dan casi paridad, lo cual sería un desastre completo, porque si en la matanza no tienen 50 y en Lomas están igual, están perdiendo la tercera, que es la única que mantuvieron ahí, ahí nomás desde el medio término, con lo cual el panorama negro sería muy oscuro, ¿no? En las pasas no quiero imaginarme después. Bueno, por eso mismo, no hay que ser exitistas porque, como te digo, las encuestas dan sorpresa, pero sí te puedo asegurar lo que percibo en la calle y aparte yo te hablo de los números de la elección anterior, o sea, en la elección anterior, en la matanza, el quimedismo sacó 330.000 votos con el plan Platita Salvaje, el aparato, el fraude, los municipales dependientes, la gente que tiene planes sociales clientelizadas y todo adentro, sacó 330.000 votos, eso está en el internet, que cualquiera entre y vea los resultados de la elección 2021, sobre un millón 150.000 votantes, o sea, la hecatombe ya se dio después en el año de 2021, lo que viene ahora es el remate. ¿Sabés que me indignaba en la semana después te dejo tranquilo? Esta publicidad de televisión de la matanza con un super centro de investigación universitario, digo, pero muchachos, está bien, pero pongan caños antes, pongan gas, agua y luz, yo voy a hacer la matanza tendrá un centro de investigación, no es, pero antes tenés que hacer lo básico. Perdoname que no se escuchó bien. Te decía que en la semana apareció una publicidad nueva en televisión de un centro de investigación super ultra plus moderno como la NASA, ¿dónde está? No, está en la matanza, pero antes ponés caños, ponés luz y dejás de tener casas de tierra emisorario y basura de ese cielo abierto. Vos sabés que eso es propaganda de algo que todavía no existe, ¿no? Obvio, claro, ya sé que es el anuncio, un anuncio más, de eso debemos llevar una veintena que se comparan a ese hospital que se inauguró cinco veces, ahora está a punto de inaugurarlo una vez más. Y de hecho, Spinoza tiene como un talk, ¿viste? que es declarar a la matanza capital nacional de algo, entonces somos capital nacional de doce cosas distintas, pero todo eso es, digamos, es propaganda para el exterior de la matanza, en la matanza ya nadie compra nada de esto, no entran esas mentiras. Y yo le digo a todos los que no conocen la realidad de la matanza desde adentro, es verdad que hay un montón de gente que los vota igual, que es verdad que hay gente que lamentablemente por necesidad puede volver a entregar su dignidad, que es verdad un montón de cosas, pero que todo eso que pasó históricamente antes simbolizaba el 85% de votos, hoy no rompe el 30% de votos, esa es la realidad del poder del gigante con pie de barro llamado Spinoza, el desafío lo tenemos nosotros, no lo tiene la gente porque ya lo dejó de votar, no lo tiene Spinoza porque por más vuelta que le pegue ya está quemado de lo dolado, por eso suspenden sus caravanas, porque la gente lo va a putear en poca palabra, lo tenemos nosotros, que tenemos que demostrarle a la gente que no vamos a dejar pasar esta oportunidad, que no vinimos a llevarnos de guita, a ser otro que va a usar su sufrimiento para beneficio propio, a decir que somos rojos pero después asumimos y somos verdes, que nos la vamos a jugar de verdad contra las mafias a pesar de lo que eso implica y que vamos a ir a fondo en todo lo que hay que hacer, si somos capaces de demostrarle eso a la gente, la gente nos va a apoyar y se va a terminar este ciclo de sufrimiento de casi 40 años. Claro, quedan 15 días, ¿cómo están acompañando, como digo siempre, los candidatos nacionales, los candidatos provinciales, el Colo y Detti, Patricia y Horacio y cómo está el tema de fiscalización que es muy importante, cómo está la gente para trabajar en cada comillo, para auditar un, se sabe que estos muchachos tienen la tendencia a meter la uña, ¿no? Sí, claro, hasta en eso están debilitados porque los fiscales que le movía su aparato no están y están obligando a la gente que cobra un plan social a ser fiscal, lo que implica que mucha de esa gente va a hacerle huelga de brazos caídos porque está obligado en esa situación, no va a pelear por su voto ni va a involucrarse en fraudes, por lo tanto su fiscalización, esa fiscalización profesional del mal que han practicado muchas veces también tiene problemas. Con respecto a nuestros candidatos nacionales, yo soy candidato de Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti, soy el candidato intendente de esa lista que es la 132B, pero también están otras dos listas que están con Horacio y el Colo Santilli y bueno, yo lo que veo es que tanto de nuestro espacio como del espacio o de la lista de Horacio los veo a todos muy activos y preocupados por la matanza, eso no había pasado desde hacía mucho tiempo, está muy bueno y la gente ya lo apreció, ya lo reconoce, o sea, ya es un hecho que la oposición la vas a ver adentro de un asentamiento en Virrey del Pino o en pleno Ramo Mejía, ya no es una oposición presente solo en las clases medias. Y con respecto a los resultados, bueno, habrá que ver, en principio en la matanza tiene mucho, ya lo sabés, mucho impacto el tema de la seguridad, es más preocupante que la propia situación de la inflación y la economía que es un desastre. Y entonces con la seguridad la figura de nuestro espacio que mejor dialoga es Patricia Bullrich, le está yendo muy bien a Patricia en la matanza. Después, como te digo, habrá que ver los resultados, pero sea como sea, la oposición en la matanza creció, el kinerismo en la matanza está débil como nunca, lo estuvo dividido y peleado al punto que si lo juntaban en una caravana podían terminar a los tiros y creo que eso está dando la oportunidad que todos queremos, que la matanza no la vea pasar otra vez y que con el cambio que va a haber en el país y la provincia la matanza también sea parte de ese tren de la libertad que vuelve a pasar, ¿no? Lalo, antes de despedirte te digo, mira, yo soy, según el soberbio y depota de Shariora que ahora pedita por el 3 pero ahora anda apaguniéndose como un pavo real, soy un pituquito de recoleta porque soy nacido y tiraron la capital pero como nunca han logrado una cosa que yo nunca vi ya que yo empecé a trabajar en el 81 antes de que vuelva a la democracia nunca vi el tema de la matanza instalado a nivel nacional hoy la matanza es un tema que conocen todos es un leading case es un espejo en el cual se miran los pobres los necesitados los que sufren el narco la falta de salud de educación de servicios básicos yo nunca vi el tema de la matanza instalado como está hoy y es es bueno que así sea porque la matanza debe ser una causa nacional o sea si no se trabaja para ganar la matanza se habilita a que los que pierdan la provincia y el país se refugien de nuevo en la matanza para volver recargados acá está el 2 o el 3% de los votos nacionales y el 11 o el 13% de los votos provinciales acá hay mucha incidencia electoral y también hay mucha pobreza que si la siguen gobernando ellos la van a seguir usando como una pistola amartillada en la cabeza de la argentina como amenazando con desestabilizaciones sociales estallidos conflictos por lo tanto nuestra estrategia esta vez tiene que involucrar a la matanza y en la matanza como estoy diciendo la gente está poniendo su parte tenemos que ser capaces nosotros de interpretar de interpretar qué quiere el matancero no salir con con huevadas de laboratorio científico de marketing electoral sino que aprender la idiosintrasia y la realidad regional local de esta provincia llamada la matanza y desde ese lugar y con gente de ese lugar hablarle a los matanceros eso es lo que estamos haciendo y nos está yendo muy bien lalo otra vez seguí caminando como lo haces hace tanto tiempo desde tu González Catán de Casa de Tierra hasta la Intendencia de la Matanza desde que nosotros estamos caminando junto a ustedes un fuerte abrazo buen fin de semana faltan dos semanitas y ahí estamos con ustedes muchas gracias un abrazo buen fin de semana para todos gracias Lalo Cleus actual legislador de la oposición en la legislatura de la Matanza y precandidato a intendente de la Matanza por la lista que encabeza como precandidata a presidente de la nación Patricia Burri y como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires el actual intendente reelecto de Lanús Néstor Grindetti fanático del rojo del rojo